Fui secretario general del grupo 4, del primer sector, y en calidad de eso, una asamblea de la CUAES me eligieron como representante alterno de aquí a Plata. El representante de la CUAES ante el parque industrial era el compañero Rueda Rueda, que era secretario general de aquel entonces, y la asamblea general del secretario general me designó a mí como representante alterno ante el parque industrial, ante la primera autoridad de todo el parque industrial. Yo recuerdo que, y aquí hay muchos compañeros y compañeras que en esa época, en esa época éramos dirigentes juveniles, no sé mucho. Y los dirigentes en aquel entonces eran pues las personas que eran los papás, los papás con sus abuelos. A mí, y creo que a otros más, nos tocó en aquel entonces ser los primeros secretarios generales jóvenes. Y como tal, nos tocó también participar en una época en la que el calor del momento, el discurso del momento, era el discurso de la izquierda, del cambio, de la renovación. El discurso de la consecuencia, de la coherencia. Yo, y lo digo acá, porque es bueno ser claro y transparente. He participado en la política desde muy joven. He sido dirigente, he sido secretario general, y también he sido militante en la organización política. Y como tal, me fui a la cárcel. He sido militante en el RDA. Y eso es lo que se ha hecho. Mi padre fue ese dirigente de Manzana, y de él aprendí el quehacer de la comunidad. Lo que significaba amanecerse haciendo la sanja para la luz. Y el primer sector, y sobre todo estos grupos, fueron los primeros que tuvieron el agua y la luz. Ustedes son los que se recuerdan de ese entonces. Creo que lo que puedo decir es que algo que ayudó al comienzo fue la cohesión y la coherencia de los dirigentes, tanto dirigentes comunales como dirigentes políticos. Y lo que hizo mucho daño a Villa, más adelante, fue la esa falta de coherencia. Villa de Salvador fue históricamente, nació como un distrito progresista, de izquierda. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Villa de Salvador pertenecen a otra tienda política. Pero toditos, sin excepción, provienen del mismo núcleo que formó la primera Municipalidad de Villa de Salvador. El primer gobierno municipal de Villa de Salvador, de alguna manera, se mantiene en el municipio bajo distintas camisetas políticas. Entonces todos hablábamos de cambiar el mundo. Todos hablábamos de que la violencia genera violencia. El problema es que algunos lo hicimos, otros solo se quedaron las palabras. Al margen de que la paz sola es posible como producto de la justicia. Una consigna eligió la fue paz con justicia social. Y yo recuerdo que en esa dinámica participamos también en marchas por la paz. Participamos en la primera marcha que hizo el CEAS por la paz. Y en esa marcha, nosotros llevamos una consigna. Lo recuerdo, pero aquí están amigos míos que éramos en aquel entonces la ponedora juvenil. Una consigna que recogimos de un graffiti de El Salvador. Esa consigna decía, si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para nadie. Por esa consigna, muchos nos criticaron. Nos llamaron violentistas, nos llamaron de todos. Nosotros decíamos que es una consigna que recoge una aspiración natural del pueblo. Es que una cosa por la cual nosotros tenemos que luchar, que tenemos que tratar de transformar en nosotros mismos, es erradicar esa cultura de la impunidad, esa cultura del transfugismo, esa cultura de la falta de coherencia, de la resignación, que las cosas son así y nadie le va a cambiar. Que la política no sea vista como una cosa utilitaria. que no creamos ese cuento del fin de la azotopía. Tenemos que volver a creer en la azotopía, volver a creer en los sueños. Esta comunidad es así, porque como lo han dicho todos, alguna vez se atrevieron a soñar algo distinto. Vía de El Salvador es famosa, lo ha dicho Michelle, porque somos distintos, porque hemos sido distintos. Yo recuerdo que una época antes del municipio, aquí en Vía de El Salvador habían alrededor de entre 70 o 90 organizaciones extranjeras. Esto parecía justo, porque todo el mundo estaba sorprendido de la riqueza de esta organización, que solo la organización ha permitido que Vía de El Salvador sea lo que es hoy. Que efectivamente ha jugado un papel del municipio, ha jugado un papel los dirigentes históricos, pero el papel fundamental lo ha jugado cada uno de las pobladoras y pobladores de este distrito y que debe seguir siendo así. Mientras nosotros tengamos todavía una conciencia de que es necesario organizarnos para poder no solamente conseguir cosas, sino también para poder mejor defender nuestros derechos, cuando nosotros tengamos la capacidad de seguir pensando un poquito en lo demás, además de pensar en nosotros y en nuestros hijos, esta comunidad seguirá creciendo. Yo creo y tengo fe en que Vía de El Salvador está volviendo a levantarse. de la vida. de la vida. de la vida. Gracias.